Programa que tiene que ver con esta historia impactante que ocurrió en la ciudad de Luque donde la protagonista es una señora de 88 años que cansada de la inseguridad y también con la adrenalina del momento, Doña Vicenta le pegó a un ladrón que entró a robar a su casa y los vecinos le ayudaron a detener a este hombre. Tenemos el momento y vemos y escuchamos. A ver. Yo te vi volviendo, yo te vi volviendo. Yo te choqué, ¿verdad? Yo te choqué. A lo que yo vine fue a esto. Bueno, esto siempre mencionamos que son grandes riesgos, ¿verdad? Una reacción que uno no sabe cómo puede terminar. A veces es muy peligroso, a veces uno no mide cómo puede llegar a reaccionar ante una situación de peligro. Así están entrando a tu casa, te sientes vulnerable, uno nunca sabe cómo puede reaccionar. Pero hoy de primera fuente queremos conocer cómo se siente, qué pasó por la cabeza de Doña Vicenta, cómo vivió esta experiencia realmente peligrosa. Y para eso ya está Pitu con Doña Vicenta que nos va a contar todo esto impactante. ¿Qué sucedió, Pitu? Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras. Estamos en el tercer barrio de Luque, Inmaculada Concepción, en la casa precisamente de la protagonista, en la casa de Doña Vicenta, que le corrigió un poco a la persona que irrumpió en su casa. Y vamos a dejar que ella nos relate que fue todo lo que ocurrió desde que entró hasta que los vecinos, por suerte, unidos también, lograron agarrarle a esa persona que vino a entrar en un lugar que no le correspondía para robar y quién sabe después para hacer qué cosa. ¿Cómo andamos, Doña Vicenta? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y estoy bastante bien. ¿Qué me pregunta? Entonces yo te contesto, señor. Comentanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué hora fue todo? Y aproximadamente cinco y media a las seis. Porque merendamos todo y yo le dije a mi hija, ya, 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 ya. Y mientras vamos a ver la tele, le dije. Y mientras eso ya sentimos los perros y demás cosas que se cae del techo. Y ella se levantó porque son dos veces, ya se entró muy de seguido. Ah, no, es la primera vez que... Este es la segunda vez. Entramos y entonces mi hija me dijo, voy a salir ¿Alguien está acá? ¿Alguien está? ¿Quién es? ¿Quién está? No contesta Seguramente se sentó a esconderse al costado del vehículo Entonces le dije, no, vení, vamos a cerrar la puerta Y vamos a ver la tele de nuevo, le dije Y después y que más continuado se echan las cosas Y se fue, ella salió afuera Siempre la vieja mete la pata Escuché el llanto de mi hija ¿Ya escuchaste lo ya un día? Sí, había sido, al salir ahí le vio el famoso guapo Y se echó del techo Ah, se tiró Se tiró, se echó en el suelo y mi hija le quiso agarrar Entonces le agarró ¿Qué valiente tu hija? Sí, y tiene por dónde salir Igual que vos A defenderse Y entonces le agarró de acá Se le golpeó todo la rodilla, la boca y el brazo quedó muy retone acá Le tiró en el suelo y ahí ella gritó y le dije Corrí y le dije a mi marido Es puh, hace de tu llandera, ¿qué eres? Oye, secuestra, colana Yo me moví Y me dijo, perdón, se dice Mamá En Boreajú, oye, secuestra Y dice, pero se nace ahí a la indio Nace A dispararse Hacia afuera Le llamé por todo lado a mi hija En cada pieza No me contestaba Entonces ahí sí que ya era más terrible para mí Salí en la calle Y ahí vino un muchacho Se alumbraba de ambos lados con linterna a los vecinos Señora, de roga, coye de texaje Y bueno Acepta esa mamá Mamá, mi coche ni la dispara Antaña, pero a disparar Hacia mañana Y por ahí Un buen rato ya Oguerú, masérico ahí Acá te traigo, señora Ah, ya le agarraron ya Ya Corrió un muchacho Que vino a visitar ahí en la esquina En la chipería Este, le chocó con la moto Y le tiró en el suelo De ahí se levantó otra vez Empezó a correr Y le volvió a chocar el muchacho Y le echó Entró en un yuyal Y del yuyal Ahí sí que ya Mucha gente ya vinieron Con coche Le alumbraba Y salió otra vez Ay, Dios mío Mi hija desaparecida Yo por mi hija Por mi hija Se me llevó ¿Qué yo hago sin? Mamá Y entonces Agarré coraje Dije Agarré coraje Agarré coraje Sacoa un cepiario O la Oficial Esta es Te hay gente Agarré Vean Y esa es Te hay dispara Agarré Tenía mucho Mucha bronca Mi hijo Mucha rabia Rabia Eiguatán Apeseroga O de tesao Iqueta Acer Ire Upepe O sea De nosotros O de yucata Upepe Jamás Agarré O de Uifin Apico Señora Nosotros Le llevamos En la fiscalía A Upepe Entonces Upea La cómplice O Derecho Humano O no Porque Pobrecito Asegua Humano ¿Y te fuiste Cuando estaba? Sí ¿Qué le hiciste? Le bofete Por lo menos Eso Porque No Con toda Mi fuerza Ya 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 No Potea Entre Casa Solera Irebe Hasta Cachorreaban La sangre Irebe Amañá Ya Llego A Upeo Pero Ahí Poso Uye Upe Otro Alí Alí Upe Porque Nada Nada Puto Y Allá Pose Otra Cosa Mander Mere Cosa De Pércoles Yo Tengo A pesar De que 88 Años A lo mejor Hay equivocas 8 Y 8 Ficona Y 16 Bueno Te quieren hacer Una pregunta Ahí Nuestros compañeros Este De vive Compañeros Si quieren hacer La pregunta Acá estoy Escuchando Atentamente Realmente Es impresionante El relato De Ña Vicenta Porque Uno dice Yo Pensé Primero Ahora que Escuché Todo Lo que Pasó Cómo Ocurrió Cómo Los vecinos También se dieron cuenta Que estaban Destechando toda su casa Y fueron para Ayudarle Sabiendo que A una persona mayor Que está viviendo ahí Ella le escuchó También llorar a su hijo O sea Fue Algo Algo muy Muy dramático Y ella Finalmente va Y como que Le remata De la rabia De ver Lo que hicieron En su casa De la rabia De ver Cómo le tiraron Al suelo A su hija De la rabia Se fue Por más de que Él ya estaba Golpeado Por los vecinos Dijo Sabes que Este Y le metió Una bufetada Dice Ña Vicenta No tuvo miedo Pitu En ningún momento De acercarse De vuelta Al Al delincuente Ña Vicenta Este Te acercaste A él Para como decís Para bofetearle Porque Porque como estaban Comentando Gaby De la rabia Que vos tuviste Le golpearon A tu hija Entró en tu casa A robarte A perjudicarte No tuviste miedo Cuando te acercaste A En ningún momento Mi hijo Siento del fondo De mi alma Que no tengo Un 38 Porque la próxima Vez Si alguien Me acerca Dentro de mi casa Entra En otra forma Ya va a salir No le voy a Tirar En la cabeza Ni en el pecho A lo mejor En su canilla Hay tijamaisha De la impotencia Que uno siente Yo tengo Fuerza Gana para hacer Porque siempre He manejado Yo soy campesina Che guapa Daiporia Así que Ahora Lo que me hace Le falta Un 38 Para que nadie Me venga Más a jugar Porque ya No hay que A tu bebé Y me ha disparado Y que haces Drogas Se cotipipe Arregla Y ya Guacoso Y ahora Aña Vicenta Que ya pasó Todo esto Que ya se acalmaron Con las aguas Ahora ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ahora? Y con ganas De encontrarle otra vez A ese señor Porque tengo un rencor Aparte Porque una vieja Vieja sola Digamos Porque mi marido Está enfermo Ella es la única hija Con su hijo Que me está ayudando Acá Y no sé Para salir a trabajar Ya no puede Yo no tengo Ni el sueldo De la tercera edad Nada En vez de Hay Jesús Y se le jota Se monta Pero No Bueno No sé Si queremos Ir a piso Si quieren hacer Alguna pregunta Ale tiene una pregunta Pitu Señora Y yo A ver Quiero preguntarte En realidad Destacar Como tus vecinos Rápidamente Te apoyaron Fueron a ayudarte Lo cual también habla muy bien De lo buena vecina Y buena gente Que vos sos Por eso tu vecindario Te quiere bastante Y te hago una consulta Después de ese primer robo E incluso ahora ¿No te quedas Con un poco de miedo Con un poco de temor Con que tal vez Puedan volver a entrar Ese tipo de cosas? Bueno Dice Están diciendo Que nos están preguntando Que los vecinos Te quieren mucho Porque rápidamente Actuaron La agarraron al ladrón Todo Pero si no te quedas Con un poquito La última preguntita Ya que te hace mora Si no te quedas Con un poquito De miedo Que vuelva a entrar Otra vez No Ya le voy a esperar Casi no dormimos Yo La primera vez Entro acá Llevaron todito Las llaves Completas Y Desde aquel momento Nos atornamos Apagamos Toda la luz De adentro Y un chiquitito Abro La cortina En pocas palabras Ya no tenés miedo Si van a volar No tenés miedo No Pepe Bueno Niña Vicenta Gracias por la Gracias por la entrevista Gracias también A Gladys A su hija Muchísimas gracias Muy Me gusta que sean Que le cuides A tu familia De corazón Le agradezco A ustedes Peña Cerca Tengo fuerza Tengo de todo Tengo fuerza Tengo de todo Con ustedes Con ustedes Mis queridos Compañeros Gracias Pitu